Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria informaron que de agosto a la fecha se ha logrado la recuperación de capital en el caso B410, detectado por evasión millonaria de impuestos por parte de 410 empresas. 30 contribuyentes fueron inhabilitados del régimen del IVA, entre ellos 11 fueron rehabilitados, 9 por amparos provisionales y 2 ya solventaron su situación. El resto de las compañías no han facturado, así que se han inhabilitado de los registros de la SAT. El 13 de agosto la Superintendencia de Administración Tributaria presentó las denuncias ante un tribunal y entregó copia de esa denuncia al Ministerio Público, a la Contraloridad General de la Nación y al Ministerio Público. Esas fueron presentadas contra 35 contribuyentes, la primera denuncia. Y el 10 de septiembre ampliamos la denuncia contra otras 206 compañías que también tienen las mismas características. Actualmente la investigación continúa y no se reportan capturas, pero se mantiene una comunicación activa con autoridades del Ministerio Público y se efectúan auditorías en las empresas vinculadas al caso. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.